Sonora está entrando al pico de contagios por el COVID-19. Es en este preciso momento donde existe el mayor riesgo de contagios para todos. Por eso, si logramos mantener el aislamiento, podremos evitar la propagación del virus y, por tanto, menos enfermo y menos dolor por la pérdida de un ser querido. Es por eso que quedarse en casa hoy más que nunca es de vital importancia. Es cierto, gracias al esfuerzo y a la colaboración de todos hemos logrado reducir la ola de contagios esperados para estas fechas. Pero el peligro no ha pasado y es indispensable que todos entendamos que nadie es inmune al contagio y debemos cuidarnos porque en la medida en que nosotros nos protejamos, estaremos protegiendo a nuestras familias. Los lamentables decesos y casos nuevos de los últimos tres días nos confirman el pronóstico de los expertos. Entre viernes y lunes se han registrado 59 casos nuevos, lo que representa 20% del total de casos que se han confirmado hasta ahora. Esto significa que estamos viviendo un claro repunte de contagios. Pero quiero decirles que esta situación no nos paraliza. Al contrario, hemos adquirido 231 ventiladores adicionales que de verdad quisiéramos que no fuera necesario usarlos. Pero eso depende de ti, depende de todos. Les pido que hagamos un esfuerzo extraordinario de quedarnos el mayor tiempo posible en casa durante estas dos semanas. Cuidemos a nuestras familias, a nuestros adultos mayores, a nuestro personal médico, a quienes nos protegen, a quienes padecen alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, asma u obesidad. Aunque ya parezca disco rayado, entiendo que puedes estar cansado de escucharlo. Pero no nos queda de otra. No hay otra vacuna para frenar el daño que causa el coronavirus COVID-19. Este virus puede costarnos la vida o, peor aún, la vida de un ser querido. Sé que Sonora va a salir adelante. Vamos a dar el último estirón. Tenemos el carácter para fortalecernos frente a la adversidad. La contribución de sus mujeres y hombres hacen la diferencia. Tú haces la diferencia. Te lo pido con la razón y con el corazón. Quédate en casa.